Y anoche, cuarta victoria seguida del Girona en casa, que lo deja octavo a solo 5 puntos de los puestos europeos. Los catalanes ganaron por 3 goles a 0 al Leganés. Estuani abrió el marcador de penalti y el segundo fue de Porto, que culminó una rápida contra. Entre Porto y Estuani suman ya 22 goles. A 5 minutos del final, Juan Pérez Cabeza puso el 3 a 0 definitivo. La zurda de Grané, lo hemos dicho, es una de las maravillas de esta liga, balón del capitán. Que bien Porto ganando línea de fondo, se deshizo de Diego Rico, balón a Daria. Y es Antuani que vio como Estuani iba a rematar, por lo tanto puso la mano el capitán argentino del Leganés y penalti. Había llegado 3 veces ya el Girona y Estuani preparado para ejecutar desde los 11 metros para poner el 1 a 0. Ahí está Estuani, gol, 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 gol. Gol, 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 gol de Estuani que marca el primero del Girona en el 22 de la primera mitad desde los 11 metros. Pena máxima ejecutada por el delantero uruguayo, el Girona se pone por delante, abre la lata, Girona 1, Leganés 0. Bien lanzado porque Cuellar se había lanzado bien, fíjate que Pichu Cuellar se había lanzado a su izquierda. El balón iba a media altura pero iba tan pegado al poste y es que fue imposible para el portero. Fíjate, bien, se lanza Pichu Cuellar pero mejor ejecuta Estuani. Cuando el Girona se pone en este modo de centro lateral al final te obliga a hacer esto. El Eleti de Bilbao hace dos jornadas, empezó el partido así, centro lateral y acaba en penalti. Y ahora de nuevo penalti y lo transforma perfectamente Estuani que ya suma 13 goles en liga, casi nada. Ahora precisamente iba a comentaros lo de los 13 goles de Christian Estuani. El balón hacia el costado derecho para el contraataque de Portu, la está pidiendo Estuani por dentro. Va Portu, se va a meter hasta dentro. El tiro... Golazo, golazo de Portu que le ha pegado con el alma dentro del área. Y ha conseguido batir la portería del Leganés contra golpe de Manuel que podría haber resuelto de otra manera Portu entregando la pelota. Pero Alberto Echogo se vio con la confianza para acabar y para marcar el segundo del partido. Fíjate que la pelota la recupera en campo propio el conjunto catalán, el carrerón de Portu es escandaloso. Y luego la mete por la mismísima escuadra. Pero ojo, del palo más cercano, que probablemente no era lo más fácil. Golazo de Portu en el 36 de la primera. Sí, se queja Amrabat de una falta de Aleix García. El pasar Borja García viene desde atrás con ese disparo que se va fuera. Espectacular. De nuevo el Girona buscando sorprender. En este caso con la pierna derecha. Aleix buscando el palo derecho. No sabíamos.